No me importan los billetes, pero la gente corriente sabe que no puede en contra a mi Ya no confiere la gente que traiciona por el verde, yo con la motita soy feliz Con un vaso bien tumbado, me gusta andar siempre bien machín Con los ojos colorados, en un viaje